Y aquí en Negocios en tu Mundo queremos destacar hoy una institución muy linda que estamos visitando y que combate el hambre. Y ya nos van a contar cómo. Gloria Arango, del Banco de Alimentos de Saciá. Gloria, inicialmente, ¿qué es un banco de alimentos? Sí, Juan. Un banco de alimentos es una entidad que lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos. En Colombia tenemos 24 bancos de alimentos, que nuestro foco fundamental es ayudar a la población vulnerable. También existen muchos bancos de alimentos en todo el mundo que lo que queremos evitar es que se pierda el alimento y el desperdicio de este. Hoy nuestra invitación es a que no votemos al alimento, a que miremos que hay muchas personas que se mueren de hambre todos los días. Vemos en las noticias que nos muestran África, otros países donde los niños y las personas adultas se mueren de hambre. Pero si supiéramos que aquí en Colombia, en el país donde nosotros vivimos, muy cerca de nosotros, hay miles de personas que también se mueren de hambre. Entonces nuestra invitación es, únanse a estos bancos de alimentos. Trabajemos todos conjuntos para que así evitemos el desperdicio del alimento. Muy bien, Gloria. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de un banco de alimentos como este que estamos visitando hoy? Claro que sí, Juan. Nosotros tenemos, como todas las empresas, una parte administrativa, pero también tenemos dos tipos de voluntariado. Un voluntariado que son señoras que ya terminaron su vida laboral y quieren venir aquí a la fundación a ayudarnos y a ser útiles para la humanidad. Y nuestro otro voluntariado son las instituciones a las cuales nosotros también ayudamos, que tienen niños, adultos mayores y madres gestantes, que a su vez, lo que ustedes están observando acá son donaciones que nosotros recibimos del agro y de varias industrias y varias empresas que no los donan, pero no vienen en este orden como ustedes los están viendo acá. Vienen productos próximos a vencerse o que no se pueden comercializar por alguna razón. Y lo que hace nuestro voluntariado institucional es venir, seleccionar el producto, así como ustedes lo están viendo, porque para nuestro banco de alimentos nuestro lema fundamental es para el pobre lo mejor. Gloria, importante que nos cuentes cómo es el modelo para vincularse, para apoyar esta causa tan bonita de fortalecer este banco de alimentos que contribuye a eliminar el hambre del mundo. ¿Y qué tipo de donantes son los más adecuados? Claro que sí, Juan. Nuestros donantes son empresas, grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, pero hay un foco muy fundamental para nosotros y es el agro, nuestros campesinos también. Hoy queremos hacerle un reconocimiento muy especial al campo, de verdad. Gracias, señores del campo, gracias, campesinos, porque ustedes en vez de botar estos productos que muy seguramente por diversas razones no podrían comercializar, hacen posible que muchos niños, adultos mayores y familias que se acuestan todos los días con hambre tengan alimento en sus mesas. También hay otra manera muy importante de que los empresarios se unan a nosotros y es que no boten el alimento, que nos busquen en nuestras redes sociales y de esa manera hacen posible que otras personas también que no tienen alimento en sus mesas lo puedan tener. Créanme, Fundación Saciar los necesita. Necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes. Es fundamental que nos unamos como país, como ciudad, como ustedes lo quieran llamar, para evitar el desperdicio de alimentos. Bueno, Gloria, es importante que nos cuentes finalmente cuáles son las formas de apoyar, porque bueno, no solamente son materiales, insumos, sino que también tengo entendido que se puede dinero. Nosotros tenemos varias formas de que ustedes se unan a nuestro banco de alimento y nos donen. Una de ellas es a través de los productos no perecederos, arroz, garbanzo, lenteja, fríjol y también es importante la proteína. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en varias perisferias de nuestra ciudad de Medellín y tenemos templos comedores donde entregamos alimentos preparados para niños, madres gestantes y adultos mayores. Los niños están en un proceso de crecimiento y de nutrición que necesitan una buena alimentación. Nuestras madres gestantes para poder traer los niños al mundo también necesitan una buena nutrición. Y nuestros abuelos están en una etapa final de sus vidas donde necesitan ser nutridos. Otra forma también es ayudándonos con dinero económicamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos de la caridad y de la providencia y necesitamos que para que nuestro banco de alimentos siga funcionando, para que nuestros vehículos se puedan seguir moviendo por toda nuestra ciudad y por todo el país que tengan un buen rodamiento, que tengamos gasolina, que tengamos buenas llantas, etc. Ya ustedes que son empresarios lo saben. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación de verdad? Únanse. Trabajemos juntos con amor y por amor para que haya menos desperdicio de alimentos y muchas más familias tengan la mesa servida y alimento en sus casas. Gloria, muchísimas gracias por entregarnos esa información tan interesante. Ya sabemos cómo funciona un banco de alimentos. ¿Dónde encontramos esta institución? En internet, en las redes. Claro que sí, Juan. Arrojo Fundación Saciar. Estamos en Facebook y en Instagram. De verdad, necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Muy bien. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente. Gracias. Gracias.